Buenos días, hoy estamos aquí con un grupo de mujeres de diferentes comunidades iniciando un proyecto de equidad de género en el ACE con CDI. Zacapuazla se ve beneficiado, para nosotros es un gran logro que el único municipio de todos los que participaron para entrar a este proyecto es solamente Zacapuazla el que se vio beneficiado y para nosotros nos da mucho gusto. Hoy estamos iniciando este proyecto que conlleva a 10 comunidades de nuestro municipio sobre todo el punto y el tema clave para esto es la equidad de género y la lucha contra la violencia a la mujer. Están capacitando a un grupo de mujeres que posteriormente ellas replicarán este curso en sus diferentes comunidades. Sí, ellas son las promotoras, exactamente como yo les decía hace unos momentos son las que van a promover lo que les están hoy instruyendo aquí en el curso llevando a su comunidad lo que aquí aprendan para poder continuar y darle secuencia a lo que es este programa. Son 20 mujeres, son 20 mujeres las que están invitadas, obviamente están invitadas pero también tienen ahí su retribución para ser promotoras y se les va a dar algo de recurso para que ellas puedan llevar lo que ellas aprendan en el curso a las mujeres de su comunidad. Pero lo más importante es evitar la violencia contra las mujeres, ¿es el punto? Pues sí, estamos luchando y las dependencias encargadas luchan siempre por eso, por luchar contra la violencia del género, sobre todo la mujer, de los niños. La campaña que nosotros tenemos los días 25 con el Día Naranja igual es luchando contra la violencia en la equidad de género que es el femenino y las niñas. Me da mucho gusto a mí, en lo particular me da muchísimo gusto porque uno ve los resultados cuando uno hace un trabajo, cuando vemos la respuesta de nuestra gente aquí colaborando, participando y sobre todo con la mejor actitud. Sí, es una gestión que se hace. Participamos en una reunión en la ciudad de Puebla en donde se nos dio cómo se maneja este tipo de proyectos. Uno contrata una consultoría y ellos arman un proyecto y después entran a concurso y pues ya de ahí salen los beneficiarios. En este caso, saca Puebla, ser bien beneficiado y pues tenemos aquí gente de la consultoría por la cual también se lleva su parte de logro, felicitando también a la maestra Lucy, que es la encargada de la consultoría, para sacar adelante este proyecto y pues le estamos dando seguimiento. Aquí es muy importante mencionar que este es ya el quinto proyecto que CDI aprueba en forma continua. Por lo tanto, es un proyecto de continuidad. Es un proyecto de continuidad en donde este proyecto abarca dos esferas importantes. Una que es la que ustedes acaban de ver, que es las promotoras comunitarias que se van a encargar ahora de ir a replicar los talleres a diez localidades diferentes de las que se han trabajado en años anteriores. Esto quiere decir que tenemos que ir aumentando la cobertura para que todo el municipio de Zacapuastla conozca este tema de género tan importante, que conozca el tema de violencia familiar y de género con enfoque intercultural. Eso es verdaderamente importante. Y entonces, este taller, este seminario va a ser de seis sesiones. Seis sesiones. Cada sesión es de seis horas. Entonces, aquí ellas van a estar participando, van a estar trabajando y la persona responsable de este proyecto como tal va a ser la licenciada Susana del Carmen Moreno Jaimes. Ella va a ser la responsable de este proyecto. El objetivo principal es precisamente darle la capacitación a las promotoras para fortalecerlas en los temas de género, violencia familiar y de género, hablar también, darles conocimiento sobre la resolución de conflictos de manera pacífica y la autoestima. Estos son temas medulares, importantísimos, que les van a permitir llegar a los demás hogares, transmitirles esto y que las personas empiecen a conocer que los problemas se pueden solucionar de manera pacífica, sin violencia, porque tenemos que ir disminuyendo. Ustedes saben que la violencia, en lugar de disminuir, ha aumentado. Ustedes saben que la violencia, en lugar de disminuir, ha aumentado. Ustedes saben que la violencia. ¿Qui Town de todo? Ustedes saben que la violencia es la violencia. ¡Puntan que tienen un cuidado a que renaestos a las personas que afectan, T 27 días, hasta 17 días. Rizmo ha aumentado la violencia y la observación entre algunos metros но Ned Luego,